¡Señoras y señores! En unos momentos estará con nosotros la gran Raquel Revuelta. Pero antes, la sonrisa más radiante de la televisión ilumina el palató y los corazones de mi gran noche. Con todos ustedes, Jaime Cantidano. ¡Me duele la cara! ¡Es tan guapo! ¡Me duele la cara! ¡Es tan guapo! ¡Me duele la cara! ¡Soy Cantidano! ¿Qué tal? Buenas noches, querido público. ¡Ay! Dicen por ahí. ¡Ay! La verdad que sí. La canción tiene razón. Sí. Ser guapo es duro, ¿eh? Llevo toda la vida soportando... No se ríe, señora. Soportando bromas por ser guapo. Y es que los guapos son, de verdad, más que una cara bonita. Una sonrisa perfecta y un cuerpo esculpido en acero. Somos humanos. Yo mismo soy un hombre sencillo que se levanta a las seis de la mañana, a las seis en punto de la mañana. Se prepara un desayuno sencillo, ecológico, sostenible, equilibrado, sano. Sale a correr 15 sencillos kilómetros para preparar un sencillo maratón y después presenta un sencillo programa de radio de máxima audiencia con muchas horas de directo. ¿Acaso? ¿De verdad? ¿Acaso eso es malo? Ese soy yo. Jaime Cantidano. El comunicador, el locutor, el presentador, el periodista. Pero si miráis detrás de esta estructura polínea, podéis entrever a aquel niño canijo, que yo era un niño canijo, de un barrio humilde de Jerez. Y puestos en este momento, por favor, vamos a cambiar la música, la otra, la corda. Y es que yo fui un niño enclenque, poca cosa, que se construyó a sí mismo pieza a pieza como si fuera un lego gigante. Pero no se engañen, detrás de estos brazos perfectos, detrás de esta sonrisa profiden, perfecta, detrás de este mentón de John Wayne, no, también hay sentimientos. De verdad, también hay sentimientos. Sí, perdón un momento, no sé qué es lo que quieren esas señoritas que llevan un rato con las manos levantadas. Jaime, Jaime, hola, que mira hijo, es que está muy bien todo lo que has dicho, pero es que eres tan guapo, y vas siempre tan tapadito, ¿no? ¿Verdad? Con ese cuerpo que tienes que tener ahí debajo. Pues sí, Jaime, es que es una pena, es una pena. Entonces, a ver cómo te lo pregunto, ha sido de una manera un poco sutil. ¿A ti si algún día te hicieran una propuesta, pues, para un calendario solidario, algo así, posar ligerito de ropa, ¿qué? ¿Te prestarías a ello? Porque estaríamos encantadas. Unas más que otras. Sí, yo sí. Pues, ¿cómo respondo? A ver, puedo desnudar mi alma, mi corazón, mi cuerpo, incluso, si eso sirve para frenar el cambio climático, terminar con las desigualdades y traer la paz al mundo. Por menos no me quito yo ni la chaqueta, ¿eh? Jota, a mí me viene bien quedarme con vosotros esta noche. Me estoy preparando para participar en la Maratón de la Antártida, y creo que este programa, me han dicho, ¿eh?, que dura casi como una maratón. Además que hasta el miércoles, a las 8 de la mañana, no vuelvo a trabajar. Así que, por favor, yo creo que lo mejor que podemos hacer es arrancar ya y dar un fuerte aplauso en mi gran noche a J. Abril. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Jota! Jaime Cantizano, hombre. ¡Bienvenido! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias.